Porque la firmeza y valor son esencias de la Capitana Rosa la Vallamesa, se honró el 112 aniversario de su desaparición física, única mujer que en las luchas independentistas del 1868 y 95 ostentó los grados de Capitana. Las federadas, estudiantes, entre cantos y la disertación de la vida y obra de la Mambisa evocaron valores que las jóvenes reconocen. Ella fue un ejemplo de valentía para todas las mujeres Vallamesa, de una mujer guerrera. Fue una mujer muy intransigente, con valentía, audacia, responsabilidad y nos dejó que siempre tenemos que luchar por nuestro pueblo y no dejarnos vencer por nada. El homenaje sobrevino en un espacio para la denuncia al férreo bloqueo. Las mujeres grandmenses nos mantenemos firmes para mantener nuestra soberanía, nuestras conquistas y decirle a la revolución sí. Rosa la Vallamesa, adelantada a su tiempo, se reveló por la discriminación de negra, mujer y esclava. La Capitana, conocedora de la medicina verde, curó enfermos y con fusil en mano participó en combates. Su legado de firmeza es inspiración. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.